¡Suscríbete al canal! 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 y te lo voy a poner así, si me pongo en la parte y como tú me pongo, y el Pedro me pongo, lo que quiero hacer con el vídeo en la parte de mi vídeo en el video, de mi 못 ha aprendido en gracia, yo también lo voy afulness y aro, yo creo que tenemos algo muy geniales para comer, y el sweeten a la finalidad de mi pasto, Y todo lo que necesitamos, es muy bueno y muy mal. Entonces, en el vídeo de mi anterior, vamos a ver cómo preparamos un recipo. Vamos a hacer una buena forma, Y en la quinta a la carne, Chiquen y los elementos de las cheques con los puertos en cuatro cuadros. Pisa lite, con consumo como sonos con el quilo. Ojo que todos las chiquen sonos tienen favoritas en cuatro cuadros deыеcidos de cada uno. Lo que la chiquita es bueno. Aja de comida que nos gusta el pezo de los palos estão en un tamaño. ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? Entonces, vamos a poner la cara en la cara, lo que lo que queremos es la cara. Lo que lo que lo que es que la ha parecido es lo que lo que más lo que es. Es muy fácil. Cuando me aprende a la cara por primera vez, me quedé en la cara. Cuando la cara de la cara no es bueno, la pizza nunca será mejor. Y si la cara de la cara de la cara no es bueno, es la cara. Cuando la cara no es bueno, entonces, entonces tenemos muchas eventas, That'sén y AgüBS y Uh Yi el destino missamino lleno Dokumplome comprando mis agüBS Y eso es todoenkamerique y el producto que está produciendo en nuestra tierra, por eso es que estamos preparando nuestra tierra, y esto se prepara en 10 minutos, pero la tierra está listo de pizza, entonces yo la tierra está preparada, y eso es que me ha preparado para la tierra, y esto se preparará en 10 minutos, y aquí la tierra está preparada, mira, hay 2 horas, y esta bienvenida, Y a la Patch de El Equipo, la Pardo y en la Crust es muy bien y Y por ver que vou mostrar, la Crust es la Crust Ella es una receta de stunning y más de lo que viviendo Ahora voy a ver abas y ornida, si os vayamos a ver abas y ornida, voy aar apsHello aquí vemos que tenemos una pizza ahora vamos a cortar las piezas ahora voy a cortar las piezas que nosotros les tomaremos para ester. porque yo solo necesito para lunch. y las lejas no lejas. sí, llegue. es el tritjado del tritaje. sí el tritaje. ellos están en el tritaje un rendido. Ya esto es un poquito más quebrad. Yo no sé que van a enviar la froncola. Todas si hayanbel sí que se ha mal. Así que solo hay un poquito más quebrad. Si la froncola está en el esto de hecho hace que es lo que viene. Vamos a tener el comor-me. So this es-crito casa, no se ha sido de la mi casa. A' Adams, es así que no se ha ido. A' Adams, es así que no se ha ido. A' Adams, es así que no se ha ido. Entonces, mira, esto es la pizza. A' Adams, muy divertido. Es muy divertido. Nada, no se ha divertido. estos los que están bebiendo ve un saludo los que están bebiendo los que están bebiendo a mi canal adiós adiós